¡Ya ha llegado el veranito! Y además de refrescarse en la playa, o bien mojándote un poquito, como un saltillo de este tipo típico selfie de verano, chapuzón arriba y abajo, en Golosolandia estamos dispuestos a ayudaros a refrescaros con tres ideas fáciles y sencillas, tres smoothies refrescantes. ¡Un batido helado que os va a encantar! Hola, golosones. Muchas veces me decís, bueno, pero tantas recetas, ¿alguna habrá que hacer? ¡Que sea sana! Bueno, pues hoy os voy a sorprender con una receta súper sana y súper refrescante. ¿Qué digo una? ¡La casa por la ventana! Tres vamos a hacer. Primero os voy a explicar la diferencia entre un batido y un smoothie. Un batido, que es el que tomábamos de pequeños de toda la vida, tiene la base de leche. Es el ingrediente fundamental. Sin él, no es un batido. Y un smoothie tiene el ingrediente fundamental en la fruta. Hay que poner siempre fruta en un smoothie. Y debe de ser congelada. Por eso la textura queda más densa y están tan refrescantes. Eso sí, la fruta tiene que ser congelada en daditos. No cojáis y aparezcáis con una pera como esta y la metáis al congelador. No, la pelamos, la cortamos en daditos y luego en un tupper a congelar la noche antes. Así tendrás los ingredientes perfectos preparados para preparar un smoothie delicioso. Atentos, porque estoy seguro de que este verano con estas recetas vais a triunfar y os vais a poner súper sanos. Os voy a dar tres recetas diferentes y deliciosas. La primera la voy a llamar Energy. Con mucha energía. Necesitas 125 ml de leche, 100 gramos de plátano congelado, 50 gramos de manzana congelada y 50 gramos de copos de avena. Además, media cucharadita de canel. Para el segundo, que lo voy a llamar Antiox, vamos a necesitar menos ingredientes. En este caso, 125 ml de zumo de melocotón, 100 gramos de pera congelada, 100 gramos de manzana congelada y 50 gramos de espinacas frescas. Y para el último, menos ingredientes todavía. El Detox va a llevar los siguientes ingredientes. 250 ml de leche, 150 ml de leche, 100 gramos de fesa congelada, 15 gramos de queso de untar. Con tres ingredientes, un smoothie espectacular. Y vamos con el primero de nuestra tanda. Energía para todo el día. Lo primero que hacemos es colocar en la base de tu licuadora o batidora de vaso, 125 ml de leche entera. Eso sí, sacada de la nevera, bien fresquita. Luego, 100 gramos de plátano que tenemos picado y congelado previamente. Además, 50 gramos de manzana que también hemos picado y congelado el día anterior. Ahora, sumamos los copos de avena por aquí. Perfecto, 3 cuartos de taza más o menos. Y canela en polvo al gusto. Podéis echar un poquitillo menos o un poquitillo más. Ya veis que a mí me gusta y he puesto bastante. Además, las propiedades son fundamentales. Este smoothie da muchísima energía. Así que si tienes un día caluroso por la mañana, te lo tomas. Y tienes las pilas cargadas para muchas horas. La cuestión es darle toquecitos y toquecitos a la licuadora o batidora hasta que tenga esta textura. Y luego, a probarlo. Si la fruta no fuera muy dulce, podemos añadirle cualquier edulcorante. Bien azúcar, azúcar glass, un edulcorante de tipo sano, lo que queramos. Y nada más que lo batimos directamente al vaso. Ya está listo para disfrutar. ¿Veis? Queda una textura un poco densa. Rollo mitad camino entre batido y granizado. ¡Súper fresquito! Nuestro segundo smoothie refrescante es el Antiox. Antioxidante y muy refrescante. Súper sano y delicioso. Para prepararlo, colocamos en la base el líquido, como siempre. En este caso, zumo de melocotón. Ya veis que es lo primero que colocamos en nuestra jarra de la batidora. Luego añadimos la manzana congelada también. Es importante siempre en los smoothies que todo vaya bien frío. Y las frutas congeladas. 100 gramos de pera congelada también para adentro. Y por último, las espinacas. Que aunque penséis que es un ingrediente extraño para algo que va a quedar dulce, no os preocupéis. Más que nada, va a dar color y propiedades positivas. Pero no le va a dar ningún sabor extraño ni nada que digas... ¡Uy! ¡Sabe a verdura! No, 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 no. Esto va a estar, además de bonito, muy rico. Para que se os mezcle, tenéis que ir dándole toquecitos. No encenderla del todo y esperar. ¿Veis? Un toque, otro toque, otro toque. Así hasta que se vaya mezclando. Cuando lo tengas más o menos preparado, que digas... Bueno, ya es una mezcla pastosa. Cogemos y con una lengua de repostería o una cuchara de madera la metemos en el recipiente y removemos bien a mano. Esto hará que se deshaga un poco y así el último toque de batidora va a ser definitivo. Te va a coger todo un color uniforme, súper original y con una pinta de sano que no veas. Lo sorprendente es que al comerlo va a estar buenísimo. Mirad, mirad. Vamos a abrir y ya veréis que tiene también una textura a medio camino entre el batido y el granizado. ¿Veis? Como siempre os digo, hay que probarlo y si le falta un poco de dulce le añadimos el edulcorante que más nos guste. Venga, este está perfecto, así que al vasito. Aquí tenemos el segundo smoothie de hoy. Espero que os guste. Realmente os animo muchísimo a preparar esta receta. Es sorprendentemente rica y 100% refrescante. Y además, muy sana. Mirad, 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 mirad. Qué densidad, qué fresquito. Ya se ve ahí el congelado. Madre mía. Qué ganas tengo de tomármelo. Pero no lo voy a hacer todavía porque os voy a enseñar una tercera receta. Sí, sí. Tres en uno. El detox desintoxicante y muy refrescante. Primero, el líquido. En este caso vamos a ponerle doble de leche. Así que 250 mililitros de leche en la jarra de nuestra batidora. Luego, las frutas congeladas. Que la fruta es el ingrediente principal de todos los smoothies. Pero antes, el truquito personal de Golosolandia. Media cucharadita de queso de untar, que si queréis podéis ponerlo light. Eso le va a dar el toque de densidad que va a hacer que todo encaje perfectamente. Añadimos, como os decía, las fresas congeladas y a darle caña. Encendemos la maquinita y poco a poco todo se va uniendo en una especie de pasta congelada deliciosa. Esto coge color en un periquete. Mirad, 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 mirad. Madre mía, ya lo tenemos. Y es que además de ser recetas fáciles, sanas, deliciosas, encima son súper rápidas de preparar. Mirad qué textura. Ahí lo tenemos. A probar. Como os dije en los dos anteriores, si la fresa no está muy dulce, corregimos con un poco de azúcar. Bueno, en mi caso tenía unas fresas geniales que me han vendido en la frutería de enfrente de casa y estaban espectaculares. Y al vaso con el smoothie de hoy. Mirad, mirad, qué textura. Ahí está. Madre mía. La verdad es que solo con verlo se me hace la boca agua. Movemos un poco y aquí están. Los tres smoothies del día de hoy que espero que os refresquen el verano y que os animo realmente a hacerlo. Ricos, sanos, diferentes y que además sorprenden. Todo bueno. Y es que mira, 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 mira qué pintaza tienen. Tres sabores diferentes y los tres, deliciosos. ¡Anímate! Mirad, esta es otra idea que podéis aprovechar para este verano. Si tenéis una merienda, unos invitados o unos niños por casa, una bandejita de frutas y smoothies es la combinación perfecta. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, regálame un like y si quieres suscríbete al canal y todos los miércoles y sábados tendrás una nueva receta dulce. También puedes comentarme lo que se te pase por la cabeza y sobre todo, ¡a disfrutarlo!